Las imágenes tomadas por la nave espacial Cassini, revelaron la sorprendente edad de los impresionantes anillos de Saturno. Según un nuevo estudio, los científicos concluyeron que los anillos del planeta, son mucho más jóvenes de lo que alguna vez creyeron. Ahora se estima que los anillos posiblemente se formaron en los últimos 100 millones de años, desterrando la teoría de algunos astrónomos, que sugerían que tenían aproximadamente 4 mil millones de años. Los peces payaso nacen con órganos sexuales masculinos y femeninos inmaduros, sin embargo, la hazaña verdaderamente notable es que estos peces de colores brillantes, pueden cambiar de sexo dependiendo de sus condiciones ambientales, por ejemplo, si una hembra dentro del grupo del pez payaso muere, el miembro más grande restante del grupo se convertirá en hembra, y el segundo individuo más grande se convertirá en el macho reproductor. En uno de los posibles escenarios, para el destino final del universo conocido como Big Crunch, el universo eventualmente dejará de expandirse y comenzará a colapsar sobre sí mismo, entonces, sin embargo, podría ocurrir otro Big Bang. No hay verdaderas flores negras, el planeta simplemente no los cultiva, son todos de tonos muy profundos de púrpura o rojo, algunos tanto que nuestros ojos los perciben como negros, pero no son flores negras verdaderas. Aunque comúnmente se cree que los gatos fueron domesticados por los antiguos egipcios, un descubrimiento reciente está poniendo en duda esta creencia, se ha encontrado un gato mascota, en una tumba de 9500 años en la isla mediterránea de Chipre, esta tumba es anterior al arte egipcio temprano que representa a los gatos, en unos 4000 años. Lanzados al espacio después de la formación de su sistema planetario, los planetas rebeldes son cuerpos planetarios que son libres de vagar por el cosmos, chocando contra todo que se encuentre a su paso a medida que avanzan. Debido a que no orbitan a una estrella, los planetas rebeldes a menudo tienen temperaturas superficiales de congelación, sin embargo, debido a sus núcleos fundidos y aislamiento helado, algunos científicos teorizan que estos planetas que deambulan libremente, podrían contener océanos subterráneos masivos que albergan vida. Las puestas de sol a menudo parecen estar quemando el cielo, porque pequeñas partículas atmosféricas dispersan la luz, remitiéndola en tonos anaranjados y amarillos, el mismo principio se encuentra detrás de la formación del arco iris. Dado que toda la vida en la Tierra debe tener agua para sobrevivir, los científicos de la NASA han hecho de encontrar agua en Marte una prioridad aún mayor de encontrar vida, creyendo que si encontramos agua, encontraremos vida. Con ese objetivo, todas las naves espaciales y rover enviados recientemente a Marte, se han centrado en la búsqueda de agua. La palabra Brasil, que significa rojo como una brasa, proviene de Pau Brasil, en español, Palo de Brasil, un árbol que alguna vez creció abundantemente a lo largo de la costa brasileña, y que produjo un tinta rojo intenso. El palo de Brasil fue valorado por los comerciantes portugueses, que llegaron en el siglo XVI para comercial con los nativos Tupí Guaraní. La fecha de vencimiento de las botellas de agua es para la botella, no para el agua, aunque cuando la botella caduca puede comenzar a esparcir sustancias químicas en el agua, sin embargo, esto no suele poner en peligro la vida, pero puede cambiar el sabor. Los escorpiones son uno de los animales más antiguos de la Tierra, su historia evolutiva se remonta a la era silúrico hace 430 millones de años, evolucionaron a partir de criaturas gigantes, parecidas a escorpiones que emergieron del mar, y se han mantenido morfológicamente sin cambios hasta ahora. Aunque el planeta Marte a menudo se cita como una posible segunda Tierra, no podríamos respirar en su atmósfera, compuesta por un 26% de dióxido de carbono, y menos de un 0,2% de oxígeno. El 21% de oxígeno de la Tierra está justo donde debemos estar. Actualmente, los científicos están probando microbios que pueden enviarse antes que los humanos, para comenzar a convertir y crear oxígeno en Marte. Un hombre promedio pasará 3.350 horas afeitándose durante su vida. Tu bello facial crece más durante el verano, sin embargo, no es cierto que tu barba volverá a crecer más rápido si se le afeita. Las barbas crecen más rápido durante el día que durante la noche. Se ha descubierto que las barbas atrapan y contienen más gérmenes que los inodoros. Urano tiene una configuración única respecto a los otros planetas, puesto que su eje de rotación está muy inclinado, casi hasta su plano de revolución en torno al Sol en 98 grados. Por lo tanto, sus polos norte y sur se encuentran en donde la mayoría de los otros planetas tienen el ecuador. Esta inclinación pudo haberse debido al impacto de un pequeño planeta que dejó a Urano así. Ubicada en una meseta en América del Sur, el desierto de Atacama tiene la reputación de ser el lugar más seco del mundo. En el centro de este desierto, hay zonas donde nunca se ha registrado lluvia. Según algunos astrobiólogos, la Tierra podría haber sido de color púrpura. Esta teoría se basa en el hecho, de que las formas de vida de la Tierra primitiva se basaban en la retinal, que es un cromóforo polieno unido a proteínas llamadas opcinas, en lugar de en la clorofila, lo que hacía que la Tierra parecía púrpura en lugar de verde. Si crees que los humanos son los únicos que pueden desarrollar amistades, piénsalo de nuevo. Los delfines pueden recordar a sus amigos, incluso años después de no verlos, mientras la nutria se toman de la mano cuando duermen, para que no se alejen unas de otras. Un escritorio promedio tiene 400 veces más bacterias que un inodoro. Los teléfonos móviles tienen, 18 veces más bacterias que las asas de los inodoros. Los teclados de computadora pueden tener, hasta 200 veces más bacterias que los asientos de los inodoros. Para continuar en un sueño durante unos minutos más luego de despertarte, permanece en la misma posición en la que estabas mientras dormías. Si te mueves o te estiras, tu cuerpo activa tus músculos y apaga el sueño. Para deshacerte de una pesadilla, debes agitar tus extremidades en todas partes y volver a dormir. La luna no es perfectamente esférica, en realidad tiene la forma de un huevo pero solo ligeramente. El extremo más grande mira hacia la Tierra. Sin la luna, los días de la Tierra solo durarían 6 horas. Esto se debe a que durante millones de años, la luna ha estado frenando el giro de la Tierra. Contrariamente a la creencia popular, el sudor no huele mal. El olor corporal se produce cuando las bacterias de la piel se alimentan del sudor. Entonces, los productos de desecho de las bacterias causan este horrible olor. Desde la distancia, la Tierra sería el planeta más brillante. Esto se debe a que la luz solar se refleja en el agua del planeta. Sabemos más sobre nuestro universo, que sobre nuestros océanos o el núcleo de nuestra Tierra. De hecho, aún no se ha explorado el 95% del territorio oceánico mundial. Algunos científicos han sugerido que sacudir la cabeza para significar no, proviene del hecho de que los bebés apartan la cabeza de la comida cuando están llenos. Al igual que los aztecas, los mayas eran hábitos jugadores del juego de pelota mesoamericano. No se sabe exactamente cuándo ni dónde se originó el juego de pelota, aunque es posible que se originase a principios de 1400 antes de Cristo, en la región donde crece el árbol de caucho, es decir, en las zonas tropicales de Mesoamérica. La contaminación lumínica generalmente, no tiene un impacto significativo en los humanos, pero causa problemas importantes a muchos animales. Las aves a menudo confunden días y noches, y los científicos descubrieron que la contaminación lumínica, puede incluso cambiar los patrones de migración en algunas especies animales. La NASA eligió a Cabo Cañaveral en Florida, como lugar de lanzamiento para sus naves espaciales, porque su proximidad al ecuador le da más velocidad lineal, que cualquier otra ubicación en los Estados Unidos. También es deseable que la zona del alcance inferior, esté escasamente poblada en caso de accidentes. El océano Atlántico es ideal para esto. El nombre azteca en realidad fue inventado por los europeos, los habitantes del imperio mexicano solían llamarse Mexicas. La capital del imperio se llamaba Tenochtitlán, y estaba en medio de un lago. Hoy es conocida como Ciudad de México, y el lago está mayormente drenado. Si estás buscando un lugar realmente seguro para visitar, Islandia es la mejor opción. Según el índice de paz global, este país del norte de Europa, ha sido el país más seguro del mundo durante varios años consecutivos, además de eso, Islandia es famosa por sus impresionantes paisaje diverso, y sus espectaculares bellezas naturales. Según los autores del estudio publicado en la revista Science, los girasoles inmaduros siguen el movimiento del sol, pero cuando las plantas maduran, se asientan y se quedan mirando hacia el este, es el crecimiento desigual de sus tallos lo que provoca el giro, y cuando dejan de crecer, dejan de girar. Contrariamente a la creencia popular, los rayos pueden y caen en el mismo lugar dos veces, dado que el objetivo del rayo es encontrar el camino más rápido hacia el suelo, porque cuanto más alto es el objeto, es más probable que sea golpeado muchas veces.